Hola, me llamo Karin, soy emprendedora desde así ya unos 20 años. Llevo un parque de ocio en el bosque y también un pequeño hotel, un poco particular, porque se trata de cabañas colgadas en los árboles. Intento llevarla a mi empresa de la forma más respetuosa posible con los trabajadores, los clientes y el medio ambiente. Un día Rebeca me contactó con la propuesta de ofrecer meditación. De seguida me dio ganas de conocerla. Propuso una semana entera de sesiones de iniciación a la meditación abiertas a todo el personal. Las sesiones eran como diseñadas para nosotros, una combinación muy profesional entre teoría y práctica. Rebeca tiene un don de gente natural, una elegante empatía y, diría, una contagiosa energía. Los conocimientos son beneficiosos tanto en la vida profesional como en la vida personal. Unos meses después de sus talleres estoy todavía aplicándolos. Me ayudan a centrarme a vivir más en el presente. Recomiendo a toda persona que quiera mejorar su bienestar de confiar en ella. Gracias, Rebeca, por inspirarnos. Recomiendo a todos los brazos. Gracias.